Bueno hermanos, así en este espíritu de oración, vamos a vivir esta reflexión sobre la preparación para la muerte. Le voy a pedir al Señor su santa palabra, para que en esta palabra el Señor nos santifique. Primera a Timoteo 1.3 Predique la verdadera doctrina. Bien sabes cómo al irme a Macedonia te pedí que quedases en Éfeso, para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñase doctrina diferente de la nuestra, ni se ocupasen en fábulas y genealogías interminables, que son más propias para excitar disputas que para formar por la fe el edificio de Dios. Pues el fin de los mandamientos es la caridad que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, de lo cual, desviándose algunos, han venido a dar en charlatanería, queriendo hacer de doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que aseguran. Ya sabemos que la ley es buena para el que usa bien de ella, reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los fascinerosos y profanos, para los parvicidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan hombres, para los embusteros y perjuros, y para cuantos son enemigos de la santa doctrina, la cual es conforme al Evangelio glorioso de Dios bendito que se me ha encomendado. Gracias doy a aquel que me ha confortado, a Jesucristo Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio a mí, que fui antes blasfemo y perseguidor y opresor, pero alcancé misericordia de Dios por haber procedido con ignorancia, careciendo del don de la fe, y así ha sobreabundado en mí la gracia de nuestro Señor con la fe y caridad que es en Cristo Jesús. Verdad es cierta y digna de todo acatamiento que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores de los cuales el primero soy yo, Mas por eso conseguí misericordia, a fin de que Jesucristo mostrase en mí el primero su extremada paciencia, para ejemplo de los que han de creer en Él, para alcanzar la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al solo y único Dios, sea dada la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. Palabra de Dios. Prepararse para morir es algo que generalmente se le da al que se está muriendo, y prepararse para morir es llamar un sacerdote para alguien que parece que ya se fue o se va a ir. Pero el Evangelio nos enseña algo muy diferente, porque precisamente debido a la desnutrición espiritual en que vivimos, pues nosotros tenemos la doctrina al revés, y todo lo que debía ser una preparación se convierte en el remedio último cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no se cura la enfermedad. Porque cuando hablamos nosotros de la medicina preventiva, se habla de lo que es la obediencia, que es la medicina preventiva. Porque cuando se habla de una medicina que pretende aliviar lo que está dañado, se habla de algo que no tiene remedio. Entonces se va a tratar para que una persona se muera con un poco menos de dolor, pero ya no hay remedio, porque ya la va a matar ese dolor. Por eso, espiritualmente hablando, y con estos términos que son muy humanos y orgánicos, podemos llevar y llegar a lo que el Señor quiere decirnos de lo que es eterno y espiritual. Porque para nosotros poder entender los misterios del Espíritu, el Señor nos tiene que hablar con carne y con sangre, para poder entender que hablando del pájaro nos habla del alma, que hablando del cerdo nos puede hablar del demonio, pero no porque está demonizando el cerdo y glorificando al pájaro, sino porque el Señor en la naturaleza utiliza elementos para bien y mal como pedagogía, pero no condenándolos, sino utilizándolos como instrumento. Por eso es que vemos nosotros que el mismo cuchillo que corta un pedazo de pan puede apuñalear a un ser humano y matarlo. Entonces, no es que el cuchillo sea malo, sino que la mano que lo empuña lo puede volver bueno o malo. Entonces, el bien que Dios nos da a nosotros con la medicina preventiva del Evangelio es el bien de prepararnos para la buena muerte. Y la buena muerte es la preparación en San José, porque la buena muerte es comprender qué es morir bien. Y morir bien es morir en las manos de Jesús y de María. Ese es el buen morir. Por eso San José se llama el apóstol y protector y patrón de la muerte, porque fue el primero que murió en los brazos de Jesús y de María. Y esto como una advertencia para nosotros, porque San José se hace señal. Así como se hizo el pueblo de Dios señal en el desierto, San José en la casa de Nazaret se hizo señal de la buena muerte. No solamente de la buena muerte, sino de la buena vida terrenal. O sea que esas señales de la preparación para morir, son señales perfectas cuando se hacen y se viven en Cristo. Porque Cristo dejó a nosotros un mapa, el mapa de la salvación. Y como es Dios, nos lo dejó perfecto. Solo que nosotros, por la imperfección del pecado y por la falta de voluntad en la divinidad y por vivir siempre en la voluntad humana mortal, no nos preparamos para lo inminente, sino que nos preparamos para lo conveniente. Y lo conveniente es prepararnos para lo que nos conviene en la temporalidad de una mortalidad de algo que se va a acabar. Porque esa es la ignorancia a la carne. La ignorancia y la terquedad del ser humano que se enamora de lo que está fallando y se va a acabar. Entonces, el Señor nos llama a enamorarnos de lo que no falla y nunca va a terminar, de lo que no se muda. Y es de la vida eterna en Él. Y para poder encontrar ese sentido de la vida eterna en Cristo, tenemos que prepararnos para la muerte temporal, para poderse consagrar al Señor y que se convierta en vida. O sea, que esta vida temporal sea una semilla que al sembrarse en la sangre del Señor, por la obediencia que nosotros le restamos al Señor, entonces podamos morir en Él para poder germinar de acuerdo al cuerpo que Él nos quiera dar, celeste, habiendo sido cuerpos terrestres. Y miren ustedes la gracia del Señor, que siendo cuerpos terrestres nos florece a cuerpos celestes. Y sabemos que hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestes, pero nosotros tenemos la gracia de comenzar con el Adán de tierra, cuerpo terrestre, y recibiendo el Adán del cielo, cuerpo espiritual celeste, llegaremos a ser cuerpos celestes también. Pero para eso tenemos que prepararnos para morir como semilla, para que pueda crecer ese grano y florecer y germinar, y convertirse en cuerpo celeste. Pero para eso, el Señor nos hace una invitación muy específica en esta tarde. Recorrimos nosotros el sentido del don del perdón y el acto de constricción perfecta. Cuando nosotros entendemos el sentido del don del perdón, y comprendemos que el perdón es Jesucristo mismo, Él es el perdón, entonces nos descubrimos que los sacramentos que nuestra iglesia nos presenta como armas figas de la salvación, cada uno de ellos es Cristo mismo. Por eso los dones del Espíritu son siete, ¿y cuántos son los sacramentos? Porque en ellos se forma Cristo mismo, porque es infinito, ese es un número que no termina. Y miren ustedes que, si nosotros encontramos en cada uno del orden numérico de la iglesia, ese orden que no es una numerología, sino un orden numérico, que es el orden de Dios, el orden de Dios, que es perfecto, que es organizado, que es sencillo, simple y exacto, y que es verdadero, porque es eterno, porque no se muda y no es negociable, porque es una verdad que es dada para dar vida, nada más. Y en eso descansa absolutamente todo lo que tiene que ver con el encuentro con una muerte que sólo da vida, que es la muerte en Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a morir? Porque estamos en pecado, por eso. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Porque no conocemos a Jesús, porque no conocemos la vida, porque si conociésemos la vida de verdad en nuestro corazón, tendríamos en la muerte la esperanza, y la esperanza sería una preparación para el encuentro con el Señor. Y todos los días estaríamos ansiosos de encontrar el rostro del Señor, porque el Señor nos llevaría a algo que nunca va a terminar, que ya comenzó. Pero, en lo que Jesús nos da a nosotros, cuando nos llama, como nos ha llamado en este día, para hablar de lo que estamos hablando en este mismo momento, es que nos llama a tocarnos esta carne en la que estamos asentados en este momento. Y mire esta carne, tóquesela usted, y dése cuenta que esta misma carne que usted está tocando era mucho más joven hace unos días atrás. Y si acaso nos damos cuenta bien, con cuidado, a lo que no queremos aceptar, nos damos cuenta que se está descomponiendo. No importa cuánto la adorne, y no importa cuánto se gaste para cambiarla, hacerla ver más joven, se está pudriendo. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Usted se podrá cambiar su nariz, y aplanchar sus arrugas. Usted se podrá cambiar sus caderas, y aumentarse, disminuirse lo que quiera. Pero eso no va a parar la corrupción de una carne que se va a morir. Entonces, no nos engañemos. La ilusión no es de remendar lo que se pudre, sino que la ilusión se debe convertir en la esperanza de conservar lo que vive, que se llama alma. Y el alma tiene que conservarse en Cristo, nuestro Señor. Porque esa alma es vida en Cristo, muerte en el pecado, que quiere decir existir desterrado eternamente en la oscuridad. Eso es muerte. Porque muerte es aquel que corta el amor, o es un muerto en vida, una persona que rompe el vínculo que Dios le dio de uno con otro, y lo rompe para dejar de amar, para separarse. Esa persona está muerta en vida. Eso es el divorcio, eso es la separación entre amigos, eso es la separación entre el hombre y la fe, es romper con el amor, cortar la circulación de la sangre de Cristo en nuestro corazón. Porque creemos que podemos darle flujo a la vida con una sangre que se muere. Pero la única forma que podemos vivir es con la sangre de Cristo que circulará por siempre. Porque la sangre nuestra se acabará. Todo pasará de lo que nosotros vivimos como realidad cuando no tenemos a Dios. Entonces, meditar y prepararnos para la muerte es prepararnos en Jesús, para Jesús, por Jesús, para la gloria de Él solamente. Y de la única manera que podemos hacer esto es si nos concientizamos de que nos estamos muriendo y descomponiendo de lo que tanto amamos y a lo que tanto estamos apegados y no queremos perder. Que es exactamente a lo que vinimos a perder para poder ganar lo que no se acaba. Pero como estamos al revés, entonces estamos más preocupados por no perder lo que se pierde y que no tiene remedio. en eso nos enamoramos. Porque estamos al revés por culpa del pecado que nos cegó los ojos del Espíritu. ¿Por qué razón estamos enamorados de lo que se muere y se descompone? Porque estamos al revés por culpa del pecado. Porque si estuviésemos al derecho por la gracia estaríamos enamorados de lo que no se muda ni se muere que se llama el Espíritu en Dios el alma que se santifica en Dios y nunca muere. Estaríamos enamorados de eso. Enamorados de Jesús. Porque eso es la vida. Entonces el Señor nos llama para que nosotros hagamos un paréntesis entre el amor que le tenemos a la carne y el amor que todavía no le tenemos al alma. Y que podamos parar allí y contemplar bien este misterio y empezar a desenamorarnos de la carne y a enamorarnos del Espíritu en Jesús. Porque hay un enamoramiento en el Espíritu del mal que es el enamoramiento de la malicia y del pecado que parece Espíritu y actúa como Espíritu pero que es muerte porque solamente actúa en la carne porque actúa en la naturaleza inferior que es gobernada por el príncipe de este mundo que se llama Satanás que sólo tiene poder sobre la vida temporal. ¿Por qué? para tener poder sobre la vida eterna se tiene que entregarse en la vida temporal. Entonces Satanás actuará en nosotros durante la carne pero cuando la carne termina si usted le entregó la carne al demonio quedará en Satanás pero después de esto ya no podrá actuar porque ya se convirtió en obra que es la obra de su condenación y ya no es actuar sino que es obra de condenación pero para nosotros que buscamos la obediencia y estamos buscando la verdad y queremos que tener a Cristo en nuestro corazón entonces el demonio actúa únicamente en la temporalidad de una vida que ya se termina y que el Señor ya nos va a liberar de ella que es la vida de este exilio la vida de este estierro que es la multa que pagamos nosotros para alcanzar de lo terrestre y lo celeste pasando por las pruebas que en el camino Dios permite para nuestra purificación porque esta tierra es una escuela de almas y aquí se forman las almas este es el horno y entre más nos acercamos al fuego del Espíritu del Señor más se cocina ese barro y más puede soportar el agua viva del Señor sin que se derrame sin que tenga un escape por ninguna parte para que pueda depositarse allí y resucitarnos a nosotros a pesar de ser barro entonces el Señor en esta Semana Santa nos quiere a nosotros que nos centremos en nuestra mortalidad pero para que nos demos cuenta de que hay algo mucho más grande que hemos descuidado y es la prioridad de nuestra vida que es lo que no se muda ni se muere ni cambia nunca que es el Espíritu de Dios en nosotros que puede elevar esta alma desnutrida por falta de amor de Dios y elevarla al camino verdadero donde empieza el alma a buscar a Dios con el hambre de la esperanza porque ella quiere solamente llegar al cielo yo muchas veces en medio de la misión en ejercicios espirituales en los retiros le digo al católico vamos a hacer un ejercicio al final de este retiro y el ejercicio dura 5 minutos tal vez menos al terminar este retiro lo vamos a hacer hoy mañana cuando terminemos este retiro y es que nos vamos a arrodillar después de haber vivido todas estas reflexiones y vamos a pedirle al Señor lo único que es importante en nuestra vida le vamos a decir al Señor Señor yo quiero ser santo es lo único que quiero en mi vida solo ser santo y ustedes pensarán lo difícil que es hacer esto y por qué por lo enamorados que estamos de lo que se está muriendo de lo que se está corrompiendo de lo que se está pudriendo de lo que va a pasar y se va a acabar y cómo estaremos de mal que nos duele y es difícil arrodillarse a pedirle al Señor la santidad porque duele porque es algo que parece ser como una muerte y es porque es una muerte es porque se muere al mundo porque se muere a todo lo que es vano porque se muere a todo lo que se corrompe porque se muere a todo lo que pasa y porque en ese momento se nace a lo único que es que nunca se muda que es a la vida eterna en Cristo este es un ejercicio espiritual serio difícil y se hace con una sola arrodillada en un solo momento y con una sola frase Señor quiero ser santo eso ustedes saben cuánta preparación se necesita para hacer eso se necesita el abrazar a Jesús y reconocerlo como mi Señor mi amo a quien busco yo a quien glorifico en mi vida y el único que yo quiero en mi vida nada más esa es la santidad ese es el único camino la única preparación para la muerte es esa porque si nosotros deseamos el cielo y tenemos el cielo como meta entonces es porque estamos buscando la santidad pero hay muy buenos católicos y gente que practica espiritualidades profundísimas yo conozco grupos de oración que son impresionantemente profundos y siguen místicos que hasta los mismos doctores de la iglesia hubiesen querido estar en ese grupo de oración de lo místicos que son pero ninguno de esos que estudia ese místico tan profundo se ha arrodillado a pedirle al Señor la santidad con toda su alma su corazón su mente con todo su ser porque esa es una muerte esa es una muerte quizás aquí hayan personas que ya lo han hecho gloria a Dios por eso porque esos son pilares de la iglesia y nos están apoyando aquí en la batalla espiritual en que nos encontramos porque ¿cuál es la batalla espiritual en que estamos en este momento? que nosotros tenemos decisiones que tomar cada uno de nosotros y cuando hablamos de lo que estamos hablando el enemigo le está debilitando su corazón para que usted no tenga la fortaleza para arrodillarse y pedir la santidad porque el demonio le va a hacer sentir como que no es necesario todavía como que es algo que tengo que pensar y algo que ni siquiera quiero actuar es decir yo oigo lo que estoy oyendo pero parece como si no lo estuviera oyendo porque no me conviene porque no me conviene por eso simplemente porque yo prefiero prenderme de lo que se está pudriendo yo prefiero prenderme de esta mortalidad y seguir enamorado de lo que me puede matar prefiero eso y quedo igual que el que sale del médico después de que lo dictamina con un peligro inminente de cáncer por fumar y apenas sale de la oficina del médico prende un cigarrillo entonces eso es hoy el señor nos exhorta para que nosotros nos centremos en una realidad que no es negociable y es la realidad de usted atreverse a no asustarse con la muerte temporal sino atreverse a enamorarse de la vida eterna miren lo absurdo que es el enamoramiento de la vida temporal cuando nosotros nacemos y somos concebidos en el vientre de nuestra madre terrenal y Dios sopla la vida en ese embrión quedamos parados en la vida eterna desde ese momento lo que comenzó en el vientre de la madre terrenal nunca termina la pregunta es ¿por qué sendero vamos? ¿vamos para abajo o vamos para arriba? ¿vamos a ser cuerpos celestes o vamos a ser demonios? ¿para dónde estamos caminando? entonces el Señor al llamarnos a esta reflexión nos está explicando una cosa muy clara no hay medio santo ni medio demonio es santo o es demonio no hay una persona medio buena o medio mala o se es bueno o se es malo no es que yo haya dejado de mentir porque ahorita solo las piadosas miento pero usted sabe que eso es mentira tan chiquita como grande que es Satanás es que el llamado a prepararnos para la muerte es el llamado a vivir en la esperanza de la resurrección si somos de Cristo entonces si yo estoy preparándome para la muerte es porque creo en la resurrección porque ¿quién se va a preparar para la muerte cuando sabe que se va a desaparecer? que no hay nada después de la muerte ¿para qué me preparo? si lo único que tengo es esta vida entonces no hay preparación para la muerte ¿para qué? es como un preso prepararse para salir de la cárcel cuando está sentenciado a cadena perpetua incomodable y nunca va a ver la calle ¿se va a preparar para la libertad? no porque no tiene libertad entonces para poderse preparar para la muerte es porque creo en la resurrección de lo contrario no hay preparación para algo en quien yo no creo y si yo creo que voy a resucitar en Cristo entonces si me preparo para la muerte ¿y cómo me preparo para la muerte? pues si creo que voy a resucitar solamente resucitan aquellos que mueren en la gracia del Señor entonces para nosotros poder resucitar en Cristo tenemos que prepararnos ahora para morir en Él y para poder morir en Él tenemos que desde ahora dejar lo que nos puede evitar la resurrección y nos puede llevar a una muerte en la oscuridad que es ser enemigos del Señor porque esa amistad la tenemos que despertar al máximo nivel mire lo absurdo que es y lo repito porque hace poco lo estaba diciendo aquí mismo en el retiro pasado creo o no me acuerdo si fue ayer mismo no sé pero de todas maneras esto es lo que sucede la comunión espiritual muy importante que descubramos que es esto la comunión espiritual tan solo es posible para una persona que está en gracia de Dios y no puede llegar a la iglesia a comulgar porque está impedida físicamente o porque no puede por distancias por quien sabe qué situación de fuerza mayor no puede llegar a la Eucaristía esa persona puede comulgar espiritualmente pero una persona que es enemiga de Jesús que está en pecado mortal no puede comulgar espiritualmente como puede usted comulgar con Dios cuando usted es un enemigo de Dios solo los herejes enseñan un error como ese es un error una cosa es espiritualmente pedirle al Señor fuerza para poder dejar el pecado mortal en que me encuentro y poder llegar a comulgar con el Señor otra vez esa es otra cosa pero eso no se llama comunión porque comunión ¿qué significa? para poder que exista comunión tiene que haber reconciliación sin reconciliación no hay comunión si no no existirían los sacramentos entonces ¿para qué es el sacramento de la confesión? para que usted pueda recibir la Eucaristía ¿y cómo se llama el sacramento de la confesión? reconciliación ¿y qué es reconciliación? arrepentimiento rescatar recuperar la amistad con Dios por lo tanto la comunión espiritual hermanos y hermanas no nos vamos a engañar solo es posible para los amigos de Dios que están impedidos de recibirla sacramentalmente que no pueden ir a la iglesia a comunicar pero la comunión espiritual no se hizo para un enemigo del Señor porque comunión es para el reconciliado no para el enemigo por eso esto todo es parte de una reflexión profunda en un encuentro con un Dios vivo que da vida para aquel que renuncia a la muerte eso es de la única manera que usted puede tener vida eterna y si renuncia a la muerte o sea ¿cómo renuncia a la muerte? muriendo a lo que es muerte o sea muriendo al pecado y suena como redundancia pero piénselo bien y se dará cuenta que tiene sentido si usted renuncia al pecado y muere a la muerte renunció a la muerte que produce el pecado para tomar la vida que da la gracia en el Señor eso tiene sentido y es contradictorio porque así es Jesús viene y siendo Dios siendo Dios a los ocho días se deja circuncidar la carne y el vino a abolir la circuncisión de la carne para traer la circuncisión del corazón ¿contradición? o no eso se llama perfección porque el Señor en el ejemplo perfecto de lo que es orgánico o inmortal nos da la presencia perfecta de lo que es eterno y espiritual entonces cuando nosotros vemos que las cosas no tienen sentido terrenalmente aparentemente desde el punto de vista de la fe es exactamente cuando están al derecho porque miren hay niños que se mueren de hambre y ¿sabe por qué? porque otros tienen la comida de ellos entonces al morirse esos niños ¿en qué se convierten? en reparación por los que se comieron la comida de ellos para que no se condenen porque unos salvan a los otros por haberle quitado lo de los otros y Dios es tan perfecto que a veces esa misma persona a quien usted le quitó la comida y se murió de hambre porque usted comiese la comida de él esa persona puede salvarle su vida y reparar por usted esa es la misericordia de Dios tan grande y es absurdo esto ¿no es verdad? absurdo es San Esteban el primer mártir levantando los ojos al cielo diciéndole al Señor Señor no los cargues con este pecado Él ¿qué hizo San Esteban? San Esteban pidió misericordia por sus propios verdugos y esa es la oración de un santo que nunca es desperdiciada ni olvidada por el Señor entonces no hay nada equivocado en lo absurdo aparente de Dios entre nosotros que por el raciocinio y por toda esta limitación que tenemos nosotros como humanos exigimos que las cosas sucedan al derecho de nuestro entendimiento cuando el derecho de nuestro entendimiento generalmente es lo contrario de la verdad así de que cuando yo tengo me caso y tengo una casa chiquita con un cuarto chiquito con un empleo chiquito entonces tengo un hijo y tengo dos hijos y ya quiero una casa más grandecita con un empleo más grande con un carrito y todo eso lo justifico porque es el derecho de mi entendimiento humano pero lo mejor es Señor no le va a dar a usted la casita más grandecita con el empleo más grandecito y el carrito porque si le da eso de pronto lo pierde entonces lo quita con la casa lo mantiene con la casa chiquita y con el empleo chiquito y sin carrito para mantenerlo en ayuno y salvarlo pero usted en el derecho de Dios se gasta 500 novenas y se rompen las rodillas y se le vuelven monstruosos los dedos de rezar rosarios pidiendo la casa grande el carrito más grande y el empleo cierto porque el Señor se lo tiene que dar porque Él entiende que usted lo necesita porque el Señor le dio sus hijos y le dio a esa familia que necesita otra casita cierto pero eso es el derecho humano eso no es el derecho espiritual el derecho espiritual es que quizás para el Señor como nos da beneficios eternos primero el Señor sabe que mejor lo mantiene en ayuno porque sabe cómo está usted de mal con su orgullo vanidad y pretensión y si le da lo que usted pide lo pierde con hijos y todo pierde todo entonces por eso una persona que pide tanto las cosas que no recibe termina pidiéndolas al diablo entonces el diablo le da casa grande empleo grande carro grande y le roba todo y acaba con la familia se le roba el alma y le destruye su vida entonces el derecho del hombre generalmente es el contrario de los beneficios eternos que Dios nos quiere dar por esa razón una persona se queja porque está enferma y no entiende por qué no se cura y le pide al Señor y reza y hace esto y sacrificios y todo y su fe se le pone un poco delgada porque no entiende y lo que no sabe es que el Señor le está formando esa alma con el dolor de esa enfermedad con esa limitación por eso el Señor no le arregló la tartamudeza a Moisés y puso a su hermano Aarón que hablara y lo haya podido curar el profeta tan grande lo dejó así ¿para qué? para que no se crea tan grandecito y así lo purifica y sin embargo mire que Moisés no pasó a la tierra prometida ¿qué tal que le hubiera enderezado la voz? y era un profeta como pocos han habido entonces desencuentro ustedes que lo importante para la preparación para la muerte no es simplemente pensar en lo que significa la muerte que es el fin de algo el fin determinante de algo eso es muy fácil pensarlo filosóficamente teológicamente quiere decir el principio de algo y quizás el final de algo y quizás el principio de algo nuevo lo podría decir un teólogo ¿cierto? porque trayendo el Espíritu de Dios a eso pero eso no hace nada eso explica algo eso quiere decir algo no sirve para nada la explicación de la preparación para la muerte es la preparación para hacer vida en Cristo o sea renunciar al pecado el único que se prepara para la muerte es el que renuncia a la vida terrenal es el único el que no pierda esta vida terrenal nunca ganará la vida eterna así empieza tenemos que renunciar a esto y renunciar a esto no es abandonar esto renunciar a esto es ser administrador de esto sin poseer esto eso es porque mire cuando usted se levante y se coloque la ropa que usted tiene acuérdese que se está poniendo la ropa que le prestó el Señor usted ha visto una familia bien grande que es una familia humilde y que el hermano menor que es el décimo se está poniendo el vestido reciclado del hermano mayor que ya tiene 30 años ¿cierto? y con mucho honor sale a la calle al colegio con la ropa que su propio hermano también se puso y de ella le hicieron esos pantalones ¿cierto? y de ella le hicieron ese saco ¿por qué? porque están administrando los bienes que Dios les dio y el orgullo de ellos no está en la ropa nueva sino que el orgullo de ellos está en el amor que Dios les dio como familia en la humildad de la escasez que se convirtió en abundancia espiritual por el amor eso es la familia de Dios se viste con lo que hereda de su hermano mayor y nosotros nos vestimos con el vestido de Cristo con ese ese es nuestro hermano mayor ¿quién es mi hermano mayor? se llama Jesucristo y yo me quiero vestir con la ropa del Señor que la han pasado a través de generaciones de mártires y de santos de la iglesia y hoy me la pongo yo porque la heredé de mi otro hermano que se acabó de ir y que está grande ya entonces esta ropa es la que yo visto pero no la que me venden en la esquina que todos los días es más bonita más atractiva yo no me he visto con la seda del diablo yo me he visto con la túnica de Jesús con la misma que se jugaron a los dados pero esa se la jugaron a los dados pero los que se ganaron la túnica se murieron pero la túnica no se murió la túnica siguió por la tierra vistiendo los mártires y los santos y aquí todo el que abraza al hermano mayor se viste con la túnica de ese hermano porque la túnica nunca se ha ido de la tierra y no se irá hasta que el señor regrese y por eso vistámonos con los remiendos del hermano mayor pero esos remiendos son los remiendos de la santidad el diablo se puede jugar a los dados la ropa de la familia de Dios pero todo pasará menos lo que viene de Dios eso no pasará nunca entonces la preparación para la muerte es el encuentro con un Jesús vivo donde no nos vestimos con la seda del demonio sino con la túnica del señor y la túnica del señor es el encuentro con la reconciliación y la reconciliación es descubrir que yo tengo que morir para poder crecer de verdad esta semilla tiene que enterrarse se tiene que enterrar en la tierra de donde vino y ahí muere se descompone se pudre y de ahí el señor sacará un cuerpo celeste si es que usted murió en la paz obediencia y gracia del señor y si no será peor que un cuerpo terrestre porque será una bestia del subterráneo de la maldición entonces prepararse para la muerte es prepararse a ser virgen fiel con el aceite preparado para la lámpara es prepararse para disminuirse para hacerse pequeño para que el señor comience a crecer prepararse para la muerte es perder la vida temporal o sea acordarme de esto si usted tiene vergüenza de contarme a mí cuántos años tiene es porque usted es un simple miserable mortal por eso es pero si usted yo le pregunto cuántos años tiene y me dice el señor me ha dado la gracia de poder vivir 87 años 30 días 60 horas y estoy casi podrido del todo ya pero todavía sigo acá reparando tanto daño que he hecho gloria a Dios por los días que me ha dado ese es un hijo fiel del señor ¿quién es el infiel? el vanidoso el pretencioso el orgulloso que se enamoró de la vida temporal hasta el punto de vista que tiene 50 y quiere aparecer como si tuviera 15 ¿ese quién es? ese se enamoró de lo podrido se enamoró de lo que se está acabando de lo que van a enterrar y cada día quiere ocultar más la edad que tiene ¿por qué? porque tiene miedo a la muerte porque quiere salvar la vida que no se puede salvar que es la vida terrenal entonces tenemos que despertarnos y dejar la hipocresía si usted quiere presentarse como un hijo de Dios desnúdese del engaño en que se encuentra quítese la máscara y muéstrame cuántos años tiene quítese la máscara porque si usted no se prepara ya lo van a preparar pero muy tarde ya ustedes saben cómo preparan los cadáveres los llenan de no sé cómo se llama el camphor no sé cómo se llama el cloro formol exacto entonces todo ese cubrirse la edad en la tierra se va a convertir en formol entonces es mejor que de una vez se comience a desnudar y a desenmascarar y que empiece a desenamorarse de lo que se va a morir y a enamorarse de lo que no se muere y si usted no empieza a hacer ese ejercicio desde ahora el Señor lo va a encontrar sin prepararse y esto no es un chiste esto es la verdad los ejercicios espirituales se hacen ejercitándolos no simplemente comprendiéndolos porque en este momento esto puede sentir puede sonar increíblemente humoroso y lo es y tenemos que reírnos pero siempre y cuando vamos a actuar sobre eso ahí sí vale la pena reírse porque yo puedo reírme de lo tonto que he sido de lo hipócrita de lo fariseo que he sido reírme de eso pero al mismo tiempo darle gracias al Señor por desenmascararme por desenmascararme entonces hermanos el Señor nos ha llamado para que descubramos una sola cosa lo que hemos hablado todo el día hoy me voy a morir ese es el evangelio hoy me muero yo ese es el evangelio si usted quiere saber que dice Jesús hoy yo me muero hoy Señor ten misericordia de mí este es mi último día Señor ese es Cristo vivo ese sí es Cristo pero no es Señor dame tiempo para prepararme ese no es el evangelio no dame tiempo para ir a enterrar a mi familia deja que los muertos entierren a los muertos dame tiempo para ir a despedirme de mi mamá no 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 tiene tiempo de nada no puede mirar para atrás es ya se viene conmigo ya dice el Señor hoy no mire para atrás olvídese no tiene que enterrar a nadie ni ir a despedirse de nadie así sea su mamá de nadie usted se viene conmigo hoy hoy se viene conmigo entonces hoy muero yo hoy muero yo ese es el evangelio no es mañana ni tengo nada tan importante que hacer no hay nada en la tierra importante para hacer nosotros no somos imprescindibles hay personas que piensan que porque son jóvenes y tienen un hijo chiquito el Señor no se los va a llevar porque el hijo los necesita así de torpe nos volvemos oh si cuidado con eso nosotros somos los hijos de Dios y los hijos nuestros son simplemente los hijos de Dios que el Señor nos dio a cuidar y no podemos olvidarnos de eso nadie le pertenece a nadie todos le pertenecemos a Dios y si nosotros rápidamente no le devolvemos al Señor todo lo que nos llevamos incluyendo nuestra propia vida nos vamos a perder completamente por ladrones por habernos robado lo que no es de nosotros entonces aquí estoy Señor para devolverte lo que me robé hoy me muero yo pero me muero contigo Señor porque yo sé que hoy es mi último día y ese es el Evangelio entonces me quiero preparar para la muerte entonces prepárese para morirse hoy porque si no usted cree que es una preparación decir yo me voy a preparar para una muerte santa pero porque pienso que me voy a morir dentro de 20 años eso no es una preparación santa la preparación santa para la muerte es pensar que hoy me muero yo pero el tonto el fariseo tiene tantos planes y piensa no yo mañana voy a estar en tal parte y tiene todo planeado tiene esta etiqueta comprado tiene la maneta arreglada tiene todo hecho y ya está allá oh si ya llegó ya llegó el jueves ya está allá porque así es el tonto pero el Hijo de Dios no es así el Hijo de Dios no tiene la maleta hecha en el corazón no la tiene el Hijo de Dios está listo a partir pero del todo a la vida eterna hoy 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 mismo y los planes terrenales están en manos del Señor esa es la preparación verdadera para la muerte la preparación verdadera para la muerte es vivir en Dios creyendo en Él y obedeciéndole a Él y si yo le voy a creer a Dios y le voy a obedecer a Dios entonces Dios me habla claro en el Evangelio y me dice hoy te vienes conmigo deja todo abraza tu cruz y sígueme ese es Jesús entonces no te preocupes por nada por absolutamente nada no temas nada no tengas miedo porque si el Señor está contigo quien contra ti y si te abrazas a Dios nunca te morirás nunca te morirás y todo pasará pasará tu madre tus hermanos tu esposo tu esposa tus hijos tus ilusiones tus planes tu dinero tus posesiones tus deseos tus frustraciones tus miedos tu incertidumbre pero Dios no pasará y por eso si te prendes al que no pasa nunca pasarás tampoco porque te vas con Él que tiene la vida entonces deja todo lo que pasa y préndete a lo que nunca pasará préndete a la palabra del Dios busca el reino de Dios y todo lo demás llegará por añadidura y esta es la bandera del cristiano entonces esa preparación real para la muerte es yo decir hoy muero yo y prepararse para morirse usted cree que hoy está preparado está preparado para morirse fíjese usted como tiene la casa llena de chécheres usted cree que los tiene ordenados para el momento de la muerte mañana está como un fantasma por la casa por todo lo que tiene escondido y la familia suya está buscando un exorcista para que saquen un fantasma de la casa y es usted el que está ahí entonces dése cuenta para que no el exorcice su propia familia de su casa porque está prendido a toda la ropa que no regaló que le sobraba entonces desde hoy organice para morirse hoy por eso no podemos tener la vida desordenada la tenemos que tener ordenada en Dios no ordenada en mis ilusiones sino en Dios ustedes han visto viudas viudos huérfanos que quedan con los problemas más espantosos por el desorden de aquellos que pensaban que no se iban a morir simplemente porque estaban muy jóvenes o muy saludables o eran muy ricos y muy importantes o tenían hijos muy chiquitos o quien sabe que pero se les olvidó se les olvidó lo más importante y era que se podían morir hoy entonces hermanos y hermanas lo que el Señor quiere darnos en esta tarde en esta reflexión de la preparación para morir es darnos el camino la verdad y la vida en Cristo que quiere decir vente conmigo hoy vente conmigo hoy no mires para atrás ni te despidas de nadie ni piensas que eres indispensable para nada porque la vida seguirá su curso sin ti y antes de que tú llegaras la vida estaba en curso y todavía no estabas o sea que nada pasará cuando llegaste ni cuando te vas nada diferente pasará más que almas en la tierra buscando el infierno o el cielo por esa razón este es un peregrinar un exilio un destierro y este es una escuela de almas y en este instante en la eternidad se pierden millones de almas porque se enamoran de esto usted sabe lo que es enamorarse de la vida terrenal es como si usted se fuera en un gran viaje y llegue a una estación y el tren llega a las tres pero usted se enamora de la estación y se queda vivir ahí eso es enamorarse de la tierra no haber tomado el tren de las tres sino quedarse a vivir ahí ustedes han visto gente que vive en las estaciones con cartoncitos de todo y están ahí y se quedaron ahí ahí viven están todos confundidos están perdidos en esa estación ¿sabe quién es ese indigente en esa estación del tren que nunca tomó el tren que va para la casa? eso es todo el que se enamora de la vida terrenal es el que le da pena decir cuántos años tiene es el que está enamorado y con miedo de que se le muera la mamá el hermano el hijo porque no quiere perder nada de esto porque cree que esto es la verdad porque cree que esto es la realidad porque se enamoró de lo que se está muriendo porque se enamoró de lo que no es nosotros debemos enamorarnos del destino y el destino nuestro está en Cristo y Cristo está en la salvación eterna que es la casa del Padre el cielo eso es lo que debemos enamorar nosotros entonces estamos de paso para la casa pero no nos enamoremos de la estación porque quedamos como indigentes viviendo en casas de cartón pidámosle al Señor que cierre esta reflexión con su palabra para que sellemos esta reflexión y quede claro en nuestro corazón que hoy muero yo hoy muero yo San Mateo 23 25 su hipocresía hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que limpiáis la parte exterior de la copa y del plato mientras por dentro están llenos de rapacidad y avaricia fariseos ciego limpia primero el interior de la copa para que también el exterior quede limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera parecen ciertamente vistosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así vosotros al exterior parecéis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos y decís si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos participado con ellos en la muerte de los profetas así pues dais testimonio contra vosotros que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas colmad pues la medida de vuestros padres palabra de Dios pues más claro no puedo hablar del Señor amén